Buenos días a todos. Muy buenas tardes. Dependiendo de la zona horaria que nos estén visitando, mi nombre es Decide García y estaré acompañando en esta sesión a nuestros colegas de IICA, de FAO y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano en la tercera rueda o la tercer seminario relacionado a la participación en ruedas de negocios. En este caso, en el marco de las cadenas agroalimentarias en nuestra sexta edición. Voy a dar inicio con introducir a mi colega Daniel Rodríguez de IICA, quien estará dando unas palabras de bienvenida y sobre todo muchas gracias a nuestros asistentes, a nuestras empresas que han decidido tomar un espacio en su agenda para participar en este evento y sin lugar a dudas a Evelyn Maradiaga, nuestra empresaria como caso de éxito en esta tercera jornada. Adelante, Daniel. Gracias, Decide. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén. Es un gusto de contar con la participación de todas y todos ustedes en este evento. Yo creo que lo primero es corroborar las gracias por estar aquí presentes en nombre de la FAO, de la SIECA, la SECAC y el ICA a quien represento. Realmente es un gusto que nos acompañen acá con nosotros en este tercer webinar de la serie. Cómo participar en la sexta rueda virtual de negocios para las cadenas agroalimentarias de América Latina y el Caribe. Un saludo a todos los colegas de Cirea y Esmeralda de la SIECA, Susana de FAO, Osvaldo de SECAC y principalmente también un saludo muy especial a la señora Evelyn Maradiaga de la empresa Nueces y Más por acompañarnos a compartir su experiencia, digamos, en participación en ruedas anteriores. Yo solo quisiera arrancar haciendo una pequeña mención, unos pequeños antecedentes. Hace unos años atrás, la mayor parte de las instituciones aquí presentes desarrollábamos acciones de promoción comercial de manera presencial. Teníamos ferias, teníamos ruedas de negocios. Sin embargo, vino la pandemia y nos vimos obligados a innovar, a cambiar nuestras estrategias, pero lo más importante a buscar alianzas que permitieran fortalecer y expandir el impacto de las acciones que teníamos. Es así como nació esta, esta idea de desarrollar ruedas virtuales de negocios con énfasis en las cadenas agroalimentarias, es decir, no solo para productores, sino también para prestadores de servicios con la intención de promover el comercio intrarregional en el marco de la recuperación económica y la seguridad alimentaria de la región. Bueno, no hay duda que los acontecimientos que han venido pasando desde hace dos años y lo que ha ocurrido este año confirman la importancia, digamos, de este tema de promover el comercio intrarregional. El tiempo ha pasado, ya vamos por la sexta. De alguna manera, creo que entre todas las instituciones hemos logrado desarrollar un bien público regional en el que, como les comentará, Esmeralda ha participado un importante número de empresas y hemos tenido intenciones de negocio realmente relevantes. El día de hoy, además de compartir información básica sobre las ruedas y cómo deben registrarse, vamos a focalizar la atención en la preparación para el ex post de la participación en la rueda. Para aquellos de ustedes que no han estado aquí antes, comentarles que en el primer, en el primer webinar hablamos de cómo prepararse para el antes de la, de la feria. En el segundo hablamos de cómo, cómo deberían comportarse o brindar recomendaciones durante la feria y hoy, digamos, es ese proceso de seguimiento que es tan, tan importante. Les damos una vez más la más cordial bienvenida. Esperamos que este evento sea de su provecho y los invitamos a que pregunten bastante. Bueno, buenos días a todos y seguimos adelante. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sin duda alguna, los comentarios respecto de la importancia de participación virtual a raíz de la pandemia en este tipo de iniciativas. Hace dos años era bastante raro poder sentirse como en una feria virtual, en una rueda virtual y en realidad, pues, esta nueva normalidad nos ha llevado en el sentido de participar y lo mejor de todo es que a corta distancia ahorra sin duda alguna el tema de tener que trasladarse a otro país. Claro, el día a día y el poderse encontrar persona a persona no lo cambia nada, pero sin duda alguna hay que aprovechar estos espacios. Así que motivamos a nuestras empresas, como mencionaba Daniel, que no tuvieron incluso la posibilidad de participar en las dos presentaciones anteriores, que también nos puedan escribir a través de nuestro chat si estuvieran interesados en tener acceso a las presentaciones anteriores. Entonces, sin duda alguna, poder tener la preparación adecuada eleva el nivel de éxito en poder concretar negocios. Muchos de ustedes posiblemente ya conocen a mi colega Esmeralda Orellana. Ella es címico de negocios de la red centroamericana de comercios de la CIECA aquí en Ciudad de Guatemala. Y en este momento nos va a dar una pequeña guía de cómo participar en la rueda virtual de negocios de la expedición. Adelante, Esmeralda. Muy, muy buenos días. Gracias, Deciré. Bueno, en este día les voy a explicar un poco sobre la presentación y cómo ustedes pueden participar de la rueda virtual de negocios. Como ya saben, la rueda dará inicio del 5 al 9 de septiembre. Ahorita ya estamos en tiempo de convocatoria y los que estén interesados pueden comenzar a registrarse. Tal y como explicaba Daniel, hemos realizado diferentes ruedas virtuales de negocios de las cadenas agroalimentarias desde el 2020. Hasta la fecha en las cuales hemos realizado cinco ruedas que tenemos un total de empresas participantes de 2.778 con una intención de negocios mayor a 122 mil millones. Esto indica de que las ruedas sí han sido un total éxito y es un gran beneficio para todas las empresas que desean participar. ¿Cuáles son los sectores participantes? Tenemos cuatro rubos principales, el de productos primarios y sus derivados, que tenemos frutas, vegetales, mariscos, semillas, cárnicos, miel, alimentos transformados como azúcar, aceite, lácteos, bebidas, servicios de comercialización, empaque, transporte, asesoría, servicios de producción. Tenemos innovación, tenemos innovación agrícola y los insumos. Si ustedes consideran que son parte de esos productos, podrían solicitar su participación a la rueda virtual. Y cabe mencionar, perdón, de que los sectores participantes adicional también tenemos todo América Latina y el Caribe. ¿Cómo ustedes pueden registrarse a la rueda virtual? Pues solamente deben de completar el enlace de preregistro que en unos minutos les vamos a compartir y en el que ustedes pueden llenar un Google Form con información básica y con esto un técnico de negocios podrá comunicarse con ustedes. También pueden inscribirse directamente a la red centroamericana, que es la plataforma donde vamos a realizar la rueda virtual. Para los que no conocen, la red centroamericana de comercio es la plataforma de inteligencia comercial que fue realizada por CIECA a través del Centro de Estudios para la Integración Económica con la intención de que se pudiera promover el comercio regional centroamericano con otros países o regiones. Aparte de que lo principal es que se pueden hacer conexiones de negocios a negocios entre diferentes países y así poder mejorar la competitividad económica para nuestros países. Bien, ahora les voy a explicar de cómo ustedes pueden registrarse. El paso uno sería de que ustedes puedan ingresar a nuestra plataforma que sería www.redca.cieca.int. El segundo paso es que ustedes puedan completar el formulario de registro donde ustedes van a ver la información del representante de la empresa, que en este caso pueden colocar a dos personas que serían las que estén atendiendo las reuniones. Los idiomas en los que ustedes pueden atender las reuniones. Después ustedes seleccionarían el interés si tienen interés en comprar productos o en vender productos o ambos. Y donde le aparecerían el listado completo de los sectores participantes. Finalmente ustedes van a crear un stand donde ustedes pueden ver la información y fotografías que han subido. Una vez ustedes hayan creado el stand, que es importante mencionar que para esto necesitan tener el logo de su empresa y unas cuantas fotografías y si es posible un catálogo. Solo el catálogo no es obligatorio, pero si ustedes lo tienen, eso ayuda a que los compradores puedan visualizar la información de su empresa y sus productos. Una vez ustedes hayan completado el registro, CIECA toma alrededor de 5 a 7 días para poder validar su empresa y una vez nosotros hayamos validado o aceptado su empresa, llegará un correo electrónico al correo relacionado a Redca informándole de que usted ha sido aceptado. Una vez usted ha sido aceptado y puede ingresar, podrá ver el lobby de la rueda virtual. Si ustedes pueden observar, tenemos dos puertecitas. En la primera, ustedes podrán ingresar a la rueda virtual y en la segunda ustedes tendrán acceso a las primeras dos conferencias que hemos realizado. Pronto también compartiremos los enlaces de YouTube para que ustedes puedan ingresar. Pero para los que ya están participando y los que van a registrarse en la rueda virtual, toda esa información la pueden encontrar acá en conferencias. Ahora bien, cuando ustedes ingresan a la puertecita de rueda virtual de negocios, ustedes van a poder ingresar a todas las empresas que tenemos registradas. Ustedes pueden perfilar la información en esa parte de acá, ya sea por país, por sector, por idioma, para que ustedes puedan ir haciendo la información. También en la plataforma le hace, digamos que las primeras líneas de empresas que aprecen son sugerencias que le hace la plataforma directamente de acuerdo a sus intereses. Entonces, cuando ustedes puedan ver el compendio de empresas que tenemos registradas, ustedes si tienen interés en alguna, hacen clic en perfil y ahí ustedes podrán ver, perdón, la información completa de la empresa. En este caso, ustedes pueden ver que el stand dice el nombre principal de la empresa, el país al que pertenece, los idiomas en que las personas pueden atender las reuniones, el logo de la empresa y la fotografía principal del producto. Y si tienen interés de compra y venta. Si ustedes dan clic en la opción de perfil, podrán visualizar toda la información de la empresa y al final de la información de la empresa, ustedes van a poder ver la agenda de esa empresa. Si ustedes quieren agendar una reunión, entonces ustedes solamente deben de dar clic en alguno de los horarios o el día que tenga disponible y automáticamente le aparecerá una pantalla donde ustedes pueden colocar que tienen interés en X producto o simplemente envían la invitación. Cuando ustedes realizan el envío de la invitación automáticamente al comprador o al vendedor o la empresa que ustedes estén invitando, le llegará un correo de que, por ejemplo, en este caso, la empresa Alba le ha enviado una invitación a Juan Marjona. Entonces, si en este caso a usted lo están invitando, le llegará un correo con la notificación y en la parte de abajo le dirá si usted quiere aceptar o si quiere denegarla. Yo lo que le sugiero es de que pueda ingresar a la plataforma para que pueda ver el perfil de la empresa y pueda tener mucha más información para verificar si gusta aceptarla. Ahora bien, dentro de las reuniones usted también tiene la opción de visualizar su agenda. La agenda le va a aparecer por el número de días. Aquí es un ejemplo. Por ejemplo, acá esta reunión ya está aceptada. Si Juan Marjona, en este caso el empresario, deseara cancelarla, solamente le da clic acá. En este caso, por ejemplo, esa empresa le ha enviado invitación a esta empresa y si ven, aparece todavía como pendiente. Esto significa que todavía no la han aceptado. Para que usted pueda aceptarla, tiene que dar clic en el calendario con el símbolo de chiquecito. Ya por el momento de la rueda virtual, o sea, del 5 al 9, yo les sugiero que un día antes, si es posible domingo o un día viernes, ustedes puedan visualizar su agenda. ¿Esto por qué? Porque muchas empresas compradoras y vendedoras deciden revisar dos días antes de la rueda virtual todavía sus agendas y horarios disponibles para poder hacer otras invitaciones. Y así usted puede tener acceso a poder tener un contacto con esas empresas. Entonces, digamos que es el día 5 del primer día de la reunión y ya son las 4 de la tarde para que ustedes puedan aceptar. Un técnico de negocios les envía el enlace o la notificación que dentro de una hora usted tendrá reunión como recordatorio. Y también si usted entra a la plataforma Redka, le va a aparecer en agenda esta opción. Cuando usted da clic en esta opción, automáticamente lo va a llevar a la plataforma. Es importante mencionar que después de que ustedes tengan la reunión realizada, puedan completar una encuesta de satisfacción, porque eso a nosotros nos ayuda a saber cómo ha sido su interacción con la plataforma, con los técnicos de negocios, si han podido concretar negocios o si se está a la espera de poder concretar. Y ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto podría ser la intención de negocio, ya que a nosotros eso nos ayuda a poder mejorar tanto la plataforma como el servicio que podemos brindarles. Y les hago unas cuantas recomendaciones. Si ustedes están utilizando computadora Apple, pueden utilizar Safari. Para las demás es recomendable utilizar Google Chrome. También, aparte de esto, se les sugiere verificar que su equipo de cómputo o teléfono tenga una buena conexión a internet, que el internet sea totalmente estable, que tengan acceso a cámara, ya que dentro de la plataforma Redka se hacen todas las reuniones. Y para que sea un poquito el contacto un poco más cercano, lo ideal es poder presentarnos en la cámara, para que los audífonos y el micrófono funcionen totalmente bien. Y también les recomiendo que tengan una presentación tanto de su empresa como de sus productos para que el comprador pueda verse muy interesado. Y verifiquen su agenda todos los días, ya que es probablemente que un comprador o un vendedor les cancele una reunión y pueda hacer que otro en ese momento aproveche para enviarles y que ustedes estén atentos de cualquier oportunidad de negocios que puedan tener. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan en relación a la red virtual de negocios, con mucho gusto cualquiera de nosotros puede apoyarles. Recordarles que es del 5 al 9 de septiembre y en estos momentos ya estamos en convocatoria. Les dejo mi contacto para cualquier información que ustedes necesiten. También el número de teléfono que tenemos para el centro, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Eso sería todo de Cere. Bueno, muchísimas gracias Esmeralda. Sin duda alguna sumamente importante conocer los datos para el registro. Tal vez si lo hicimos un poquito rápido estamos dispuestos y tal vez ahí ponemos nuevamente en el chat Esmeralda sus datos de contacto. En el caso del celular, también enfatizar y comentarles que es un teléfono que acepta llamadas como WhatsApp. Así que si ustedes no tienen la posibilidad de realizar unas llamadas y tal vez un WhatsApp nos dejan sus datos y nosotros con muchísimo gusto estaremos devolviéndoles las llamadas para poderle guiar en este proceso de inscripción de sus empresas para poder participar en la rueda de negocios. A continuación quisiera dar paso a mi colega Susana Madrigal de la FAO, quien en esta ocasión nos va a estar apoyando con esta gran exposición sobre qué hacer y cómo dar seguimiento una vez terminada la participación en la rueda de negocios. Ya sabemos cómo inscribirnos, recibimos la información de qué hacer o qué no sugerimos hacer durante la rueda de negocios, pero qué sucede después. O sea, si tuvimos una gran cantidad de citas, cómo aseguramos que esas citas de negocios se conviertan en negocios concretos para nuestras empresas. Así que este seguimiento expo nos va a ayudar en este caso Susana explicándonos desde su experiencia cuáles deberían de ser estos pasos aquí hasta adelante. Muchísimas gracias Decide por darme la palabra. Permítanme compartirles mi pantalla y por favor me confirman si es que se puede ver bien. Se ve bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestro auditorio, a nuestros colegas igual que están acá con nosotros, a la señora Evelyn que es nuestro caso de éxito de hoy y que también estoy ansiosa por escucharla. Yo quisiera empezar con pues algunas palabras muy rápidas, invitarles a visualizar el primer y segundo webinar de esta serie de tres en el que nos volcamos a apoyarles para preparar su participación y que sea lo más provechosa posible para esta sexta rueda de negocios. Bueno, mi nombre es Susana Madrigal, soy especialista en comercio agroalimentario en FAO Mesoamérica y no quisiera alargarme tampoco demasiado en esto, entonces vamos a lo que nos importa realmente. Voy a conversarles un poco sobre cuatro piezas clave. Hay muchas otras, por supuesto, me parece que estas son quizás algunas de las más importantes sobre el seguimiento expo y lo he resumido en evaluar, organizar, contactar y digitalizar. Entonces, para el seguimiento expo de una participación de la rueda virtual de negocios, es importante principalmente, al menos como un primer paso, evaluar. Y esto es a partir de los objetivos que previamente nos planteamos, en el que podrán ver un poco más de información y profundización, gracias a nuestro colega Daniel Rodríguez, quien nos hizo favor de presentar algo relacionado en el primer webinar. Y bueno, esto se refiere a evaluar la búsqueda de nuevos clientes o proveedores, realmente lo logramos, cuántos logramos identificar, la identificación también de agentes o distribuidores, llegamos a conocer nuevos competidores o nuevas tendencias de mercado incluso relacionadas con nuestro producto, si logramos dar a conocer los productos o introducir uno nuevo. También, ¿qué opinan los clientes potenciales al respecto? Es una plataforma muy importante para poder conocer esta respuesta. La experiencia en torno a la promoción comercial, también eso es importante porque seguramente su empresa quizás sea la primera vez o segunda vez o tercera quizás, no lo sé, que participe en una rueda de negocios probablemente la primera vez de manera virtual. Entonces, es muy interesante también evaluar la experiencia en torno a esta nueva experiencia de promoción comercial, ¿no? Y la opinión del personal involucrado es muy importante. Siempre considerar a estas personas que estuvieron dentro de la negociación, de las conversaciones, que generaron diálogo para conocer su opinión sobre posibles mejoras, identificación de competidores y, bueno, algunos otros elementos. Sin embargo, también es importante analizar sobre los costos incurridos, ¿no? Si bien es cierto, es una rueda virtual, ¿no? Y esto implica, pues, una disminución muy considerable en cuanto a los costos. También hay otros relacionados quizás con las telecomunicaciones en los que probablemente, pues, no hemos estado todavía quizás considerando y, bueno, es un buen momento para evaluar. También para evaluar las solicitudes de los clientes potenciales que no fueron posibles atender hasta ese punto. Perfiles que formaron parte de las reuniones, si es que estos perfiles son los ideales o tendríamos que hacer algún cambio. Y la diferenciación también de nuestra empresa y nuestros productos, muy importante. Si realmente estamos siendo o identificando un diferenciador. En general, las preguntas, algunas de las preguntas que podríamos hacernos, sería, ¿cómo mejorar mis reuniones de negocio? ¿Y qué estrategias requiere mi empresa para potenciar su desarrollo? En la pieza, la segunda pieza clave que quisiera conversar con ustedes es la organización. Que es un elemento muy, muy importante. Y aquí lo he colocado también como una sugerencia, que es elaborar un cronograma de actividades. Y esto es para que no se nos pase un envío físico de muestras, un envío digital de un cuestionario con la reseña de producto, las fichas técnicas que contenga la marca, la marca del producto, por supuesto, el nombre de la empresa, datos de contacto, la descripción, folletos y material sobre la empresa. Y también que empecemos a considerar nuestra empresa, cuáles son nuestras opciones de cobranza internacional y otras acciones negociadas con potenciales clientes y proveedores. Esto siempre considerando que tendría que ser dentro de los plazos acordados, siempre tratando de negociar estos plazos oportunos y coherentes para nosotros como empresa que realmente podamos cumplir y que tengan que ser incluidos en un cronograma de actividades. Y siempre muy importante por responder oportunamente las consultas de nuestros potenciales clientes y proveedores. Ahora, en esta cuestión de contactar como una tercera pieza clave, es importante ya sea realizar llamadas o enviar correos de agradecimiento. Siempre da una buena imagen agradecer el tiempo, ¿cierto? La reunión y una personalización de correos, ¿no? Esto también es quizás un detalle mínimo, pero es muy importante. Y generalmente no nos gusta recibir un correo que se genera con una plantilla, ¿no? O con un formato. Entonces, sí, es muy importante tratar de personalizar nuestros correos y dirigirnos exclusivamente a la persona, a nuestro cliente potencial o proveedor potencial para que ellos vean que, bueno, pues estamos muy pendientes también de esta personalización. Y recordar a los contactos, pues las vías de comunicación que tienen con nosotros, ya sea un correo electrónico, WhatsApp, incluso redes sociales, también puede ser permanecer en constante comunicación, respondiendo correos, respondiendo los contactos que se realicen. Y también preguntarnos si identificaron competidores nacionales y también que en el comercio internacional, pues la unión hace la fuerza incluso, ¿no? Si es que también se identificaron algunos competidores nacionales, pues entonces viene bien que en lugar de verlos también como una competencia, pues entonces empiezan a formar parte de nuestras alianzas, ¿no? Y de esta manera podemos incrementar quizás y unirnos para hacer fuerza en un comercio intrarregional o internacional. El envío periódico también de boletín informativo, información sobre nuestros productos, promociones, es muy importante, ¿no? Se incrementa nuestra base de datos como empresa, pero también esa base de datos, bueno, pues hay que darle movimiento precisamente. Y estas nuevas acciones también que deberíamos estar comunicando a nuestra base de datos de clientes y proveedores con respecto a las alianzas que estamos formando, algunas nuevas certificaciones o sellos que hemos obtenido, en fin, información que sume. Y si es que también estamos haciendo algún tipo de incidencia local, es importante comunicarlo, ¿no? Y aquí, bueno, pues he colocado una flechita en la que menciono útil como evaluación a corto plazo. Y esto es porque finalmente un boletín informativo, un newsletter, en fin, nos puede ayudar muchísimo para hacer una evaluación de corto plazo muy rápida con respecto a qué nuevas acciones estamos haciendo en nuestra empresa, estamos considerando. Y si estas acciones nos están encaminando realmente a los objetivos que establecimos para nuestra empresa. Y, bueno, la tercera pieza que también me gustaría que consideráramos es la digitalización. Al participar en la sexta rueda del plan de negocios, usted ya está digitalizando procesos de venta y marketing en su empresa. Entonces, ese también es un paso que hay que reconocer, ¿no? Y, pues, que la digitalización sirve, entre muchas otras cosas, para automatizar nuestros procesos de negocio, también flujos de trabajo, hacerlos mucho más rápidos. Y para mejorar el posicionamiento también de la empresa en este enorme mundo digital. Y aquí quisiera compartirles solamente un par de datos. Por ejemplo, que solo el 9% de los usuarios terminan la primera página de búsquedas. Y únicamente el 15% de los usuarios cambian sus palabras clave al realizar una búsqueda en nuestro buscador líder, que todos sabemos cómo se llama. En lo posible, digitalizar procesos, operaciones internas, documentación y también empezar a involucrarnos en otros temas que vienen de la mano como la ciberseguridad. Cómo mantener nuestros procesos, nuestros datos, nuestra documentación lo más segura posible. Y objetivos medibles a corto, mediano y largo plazo, que lo hemos estado comentando a lo largo de estos webinars, que es muy, muy importante. La comunicación con nuestros clientes, proveedores y consumidores también deberíamos, en lo posible, digitalizarlo lo más que se pueda. La presencia en redes sociales, generando contenido, no únicamente publicaciones, también es muy importante. Porque de esta manera estamos generando una comunicación y un diálogo con nuestros potenciales clientes. Y también generando alianzas con consumidores. Hacer uso también de herramientas digitales, que grandes plataformas de internet ofrecen para pymes. Y, pues bueno, para no alargarme muchísimo más, simplemente dejar algunas consideraciones finales. Este QR, si ustedes lo quisieran leer, es también el enlace de registro para la rueda virtual de negocios. Y solamente concluir con que, pues, no es posible evaluar lo que no se mide. El trazar las estrategias claras y alcanzables, previo a la participación en la rueda virtual, siempre va a ser una diferencia. Identificar nuestro diferenciador como empresa y el de nuestros productos estrella, que estamos ofreciendo nosotros, que no esté ofreciendo nuestra competencia, permanecer en comunicación con nuestros contactos generados, siempre con el objetivo de cerrar ventas, compras. Y la digitalización permite hacer llegar de manera más eficiente y oportuna información sobre nuestra empresa, sobre nuestros productos, a clientes, proveedores, aliados, y sobre todo también al consumidor final. Y, bueno, yo concluyo aquí en esta parte y les invito a dejarnos sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Y, por supuesto, encantada de resolverlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Importante indicar que en el chat también tenemos, ya hemos incluido los contactos, por cualquier duda que ustedes tengan, también los enlaces para poderse registrar en la sexta rueda virtual de negocios, las grabaciones de las dos primeras conferencias, y pueden también estar incluyendo sus preguntas o consultas. Información valiosa la que ha presentado Susana, creo que también, ¿verdad?, hay que identificar que aunque encontremos empresas similares, siempre hay no solo el producto distintivo, sino una especialidad o algo dentro de ese producto distintivo que nos hace ser únicos. A continuación vamos a dar la bienvenida a la señora Evelyn Maradiaga, quien en este caso nos va a estar comentando un poco de la empresa Nueces y Más. Es una empresa hondureña que ha participado con nosotros en distintas ruedas de negocio. Ella es gerente de desarrollo de proyectos. Es una empresa que se dedica a fabricar, vender, distribuir productos alimenticios 100% saludables como mantequilla de maní, almendra, nuez, marañón, frutos secos y frutas deshidratadas. Dentro de sus productos, ya lo voy a mencionar, tiene la mantequilla de maní, la de almendra, el cajín y natural, caramelizados o saborizados a granel, los frutos secos, las hierbas aromáticas, miel pura de abeja, chocolate, café con certificado de origen marcal a la paz. Esta es una certificación de origen reconocida en diferentes tratados de libre comercio que ha suscrito ese país. La consideramos un caso de éxito porque es una de las empresas más destacadas en cuanto a intenciones de negocios de un total de 685 empresas. Doña Evelyn, el micrófono es suyo y bienvenida. No le escuchamos. Ok, ahora sí. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Decide. Muchas gracias, Susana. Y bueno, esta es, como dicen, la sexta rueda virtual. He participado en varias consecutivas y para mí ha sido una gran experiencia poder pertenecer a estas reuniones en la cual me han llevado a mí a diferentes ámbitos. En la cual, bueno, nuestra empresa, de lo que, como dice, como les comentó, deciré, pues comercializamos productos agroalimenticios, cumpliendo toda la cadena de valores, iniciando desde lo que es el cultivo con grupos de campesinos, procesando, envasando y llegando hasta el consumidor final. Manejamos una lista de productos en la cual hasta ahora ha sido muy aceptado por el consumidor. También queriendo agradecerle a lo que es la rueda virtual de negocios agroalimentarios, ya que es importante porque he descubierto diferentes tipos de empresas donde podemos negociar, saber qué necesidades tenemos en el mercado a nivel internacional. Yo recomendaría, bueno, a las demás empresas o a las empresas que están interesadas en poder participar, ya que esto nos hace expandirnos en los negocios, hace que la economía internacional se active. Yo he tenido varias experiencias, por ejemplo, con Guatemala, tuvimos, por medio de Ramsa, si no me equivoco, en aquel entonces, en el 2018, era una empresa de logística y, sin embargo, esta misma empresa de logística nos llevó a tener una negociación con Unisuper, que es una empresa que maneja como 60, 80 supermercados a nivel de Guatemala, a nivel nacional. Y esto, nosotros viajamos a Guatemala, estuvimos en contacto con todas las personas en las cuales íbamos a llegar a una negociación para poder llevar nuestros productos. Los productos fueron aceptados y tuvimos, nos dieron 27 tiendas para poder nosotros desempolvernos como prueba en cuatro meses. En aquel entonces, nosotros estábamos trabajando para poder llegar a eso y la negociación terminó para el 2020. El 2020 ya empezábamos nosotros a hacer nuestra distribución y, lamentablemente, no logramos cerrar el negocio porque entramos en cuarentena y tuvimos el problema de lo que es la pandemia y se cerraron los negocios. Luego, para el mismo 2021, estuvimos también en contacto con Aricia, es una empresa en Estados Unidos, en Florida, en la cual también ellos andaban buscando fábricas agroalimenticias, en la cual estaban interesados en productos de marcas blancas, nosotros poderles maquilar y ellos poder obtener los productos nuestros. También tuvimos un par de inconvenientes por el proceso, sobre todo de documentos y, bueno, eso llevó bastante tiempo y la empresa lo necesitaba como para allá. Y, bueno, al final esto no fue tampoco malo porque nos hizo ver que realmente había un mercado en Florida y esto nos hizo pensar, bueno, ¿por qué no abrir una distribuidora en Florida, siempre de nueces y más? Y ya esto lo iniciamos a partir del año pasado, empezamos con todo lo que es los asesoramientos y ya este año empezamos enviando nuestro primer palet consolidado, aún estamos en proceso, todavía nos falta mucho, pero esto nos lo ha llevado definitivamente lo que son las ruedas virtuales y lo que estoy definitivamente encantada porque son reuniones que las podemos ahorrar viajando y poder entregarnos de una forma en la cual estamos participando todos de una forma diferente y, bueno, también a nivel de empresa nos ha hecho crecer en el aspecto de que sabemos que hay mucho afuera, hay mucho nivel internacional y pensamos que hay muchas cosas que al principio no se están dando, pero poco a poco con el tiempo lo vamos adquiriendo. Así que, bueno, nosotros, ¿quiénes somos? Somos Noises y Más, tenemos 32 productos para ofrecer y estamos también para servirles y para poder también estar participando o añadiendo algún valor agregado, algún producto que se necesite. Igual también es importante los proveedores, tanto de empaques como de maquinarias, porque una empresa no solamente vende, también una empresa necesita sus empaques, necesita materia prima, en mi país producimos cinco o seis productos en los cuales nosotros los procesamos, pero hay otros que nosotros los buscamos en otros países, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Argentina, y esto nos ayuda a tener estos contactos cerca completamente y nos hace tener confianza, porque si yo siento que estoy en una reunión y que es una empresa que nos lo proporciona tanto la SIECA, el SICA, la FAO, el ICA, entonces siento confianza en poder participar con ellos, porque somos empresas responsables en las cuales no tenemos ningún inconveniente de poder nosotros conversar y poder abrirnos y poder negociar. Bueno, como vieron, nosotros tenemos todo el área de lo que es nuestro plantel, en la cual trabajamos con garapiñados, productos horneados, el área de chocolate, todo lo que es el área de salados, todo lo que es semillas, concentrados de jugos, miel pura, un café especializado, y los invito y le doy mis felicitaciones por la sexta edición de la sexta rueda virtual y que sigamos todos adelante y que podamos abrir una economía a nivel internacional y que esto nos haga estar juntos como uniendo la fuerza y saliendo adelante en cada empresario, pequeño, mediano o grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Retomando tus palabras de lo valioso que es participar en este tipo de iniciativas y que no deberíamos de ver la rueda como solo ir a vender, sino también aprovechar el espacio para contactar a proveedores de insumos que nos pueden ayudar a potenciar nuestro producto en el tema de calidad, durabilidad y sobre todo disabilidad. Si yo les pudiera comentar o consultar cuál sería, digamos, el aspecto más valioso de participar en este tipo de ruedas de negocios que usted pueda compartirle a los... Participar, yo sé que lo mencionó, por ejemplo, el tema de que estamos varias instituciones participando, pero desde su óptica como empresaria, ¿cuál ha sido su mayor ganar en este tipo de iniciativas, Evelyn? Para mí ha sido muy importante, sobre todo, poder conversar con cada empresa empresario y adquirir nuevos conocimientos en la cual me hace ver en dónde puedo yo mejorar, en qué puedo nosotros, cómo podemos expandirnos, cómo podemos tener un producto de calidad, dónde lo podemos conseguir. Por ejemplo, hay productos que de repente pensamos que está bien, pero una vez que ya participamos con otros mercados, decimos, bueno, podemos cambiarlo y podemos trabajar directamente con ellos. Entonces, para mí es importante, porque hemos mejorado en la calidad de nuestro producto, porque hemos mejorado en poder seguir compitiendo con el mercado, porque hemos mejorado en pensar que no solamente estamos aquí dentro de Honduras a nivel nacional, sino que también podemos expandirnos en otros mercados y esto ha sido muy importante para la empresa en la cual nosotros hemos arriesgado a viajar y a poder conversar con ellos y no solamente compartiendo documentos digitalmente, sino que una vez ya teniendo el contacto, ya empezamos a físicamente poder estar dentro de los otros negocios y esto nos hace sentir bastante bien. Entonces, para mí esto ha sido muy importante. Cada año que viene siempre espero estas reuniones. Gracias, César. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, sin duda alguna, esa experiencia que usted nos puede dar en el día a día del negocio, considerando, como usted lo mencionaba, que hay familias también en las que usted debe apoyar para poder crecer como empresa. Evelyn, muchísimas gracias a usted y a nosotros y más por ser partícipe y ser nuestra empresaria exitosa en esta tercera jornada. A continuación voy a dar paso a nuestro colega Osvaldo Segura, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, es decir, una institución que apoya de forma directa a los ministros de Agricultura en la región. También agradecemos las preguntas que están también ubicando dentro de nuestro chat, ¿verdad? Gracias a Susana, a Esmeralda, que están apoyando en responderlos. Hay dos preguntas que en algún momento también cuando llegamos a ese momento podemos clarificarlas para que también podamos estar pendientes en este último de James, Stephanie y María Rodríguez Botina que nos están haciendo algunas consultas. Adelante, Osvaldo. Gracias, Decide, gracias a los participantes. La verdad, la SECAC nos sentimos muy contentos de poder participar en estas redes de negocios y como dijeron al principio, han tenido un bonito auge dado el COVID. Sabeline nos comentó que no se hicieron negocios porque vino el COVID, pero creo que es importante que la forma de hacer negocios ha cambiado. Ha cambiado la forma de hacer negocios y hemos visto como muchas ferias que se han planificado ya no se van a hacer totalmente presenciales, sino que van a ser virtuales. Entonces, creo que este tipo de negocios tenemos que promoverlas porque son menos costosas y a final de cuentas sí se generan negocios. Evelyn ya nos contó toda su experiencia y los invito a que puedan ver las otras dos presentaciones donde también tenemos otras dos bonitas experiencias donde lograron hacer negocios diferentes empresas. Yo creo que quiero rescatar lo que hemos dicho durante los tres webinars, que es importante durar antes de la rueda de negocios, hay que prepararse. Esa pues la dio Daniel Rodríguez, acá mi compañero, y ahí planteaba dos mensajes claves que es poner objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo específico que tienen ustedes para participar en la rueda de negocios? Hacer más negocios, conocer el mercado, ¿verdad? Tener el foco para poder ahí tener los esfuerzos. Y el tema de preparación, o sea, hay que prepararse a las personas que van a participar, hay que preparar los mensajes que se quieren transmitir, hay que preparar todo el material que se va a dar. Es un proceso de preparación para que cuando lleguemos a la rueda de negocios no tengamos que improvisar en las reuniones. Durante la rueda de negocios, que fue Cierca y Emeralda la que nos indicó, lo dio la charla, y Darío, creo que no está acá de Cierca, nos hablaron también de algunos tips de tener presentes durante la rueda de negocios, como es la puntualidad, ser activo durante las reuniones, y obviamente llevar registro de todo lo que comentamos nosotros en estas reuniones. Y finalmente, este último webinar donde Susana nos explicó todo un bonito proceso de cuatro pasos de qué debemos hacer después de que pasó la rueda de negocios, donde tenemos que evaluar lo que pasó. Creo que es importante el tema de evaluación, si se hicieron negocios o no se hicieron negocios. Muchas veces, yo siempre digo, uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. Si no se hicieron negocios, ¿qué pasó? ¿Por qué no estábamos preparados para hacer negocios? Fue un tema de preparación, un tema de producto, y hay un caso muy bonito de cacao, que el señor nos comentaba que duró un año y medio y participación en cuatro negocios para lograr su primer negocio. Creo que es interesante que es una oportunidad también para fortalecer las capacidades de las empresas. Y el segundo paso que nos decía Susana era organizar, contactar, o sea, a final de cuentas, lo que queremos es vender, muchos de nosotros vender, entonces hay que hacer un esfuerzo de contactar, pero no generar spam, un poquito lo que nos decía Susana en buenas palabras. Y el tema de digitalización, que lo mencioné también al principio con la pandemia y muchos de estos eventos coyunturales que están pasando en el mundo, cada vez es más importante el tema de digitalización en la región. También, o sea, creo que es un bonito esfuerzo entre FAO, ICA, CIECA y SECAC, estamos uniendo nuestros trabajos, nuestros propósitos, para poder llevar a ustedes estas oportunidades. Yo dejaría mis comentarios por acá, deciré, de nuevo los invito a que vean los webinars donde realmente son tips, o sea, yo hablaba por acá con Daniel que estos tips son importantes para poder participar, llevarlos, se han construido de experiencias anteriores y pues ejecutarlos sería importante. Adelante, Decine. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Creo que sí es importante tomar estos tips y ver de nuevo las grabaciones, no con la óptica de que es una charla como tal, sino precisamente que son presentaciones bastante puntuales. Creo que pueden avanzar el video hasta donde están las presentaciones. e igual invitamos a nuestros colegas y los empresarios que se sientan en la confianza de seguir realizando consultas. También indicar que, digamos, durante este proceso no es que están solos, siempre se les asigna de forma personalizada a un técnico de negocios en el que está completamente dispuesto a poderles acompañar en este proceso para que sea una experiencia lo más gata posible y que ustedes estén completamente enfocados en la generación de negocios con sus contrapartes. A continuación tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Sé que muchos de ustedes ya lo han plasmado dentro del chat. Sin embargo, quisiéramos siempre motivarlos de que si hubiera algún participante que desee desde este ámbito realizar la consulta en vivo y que también lo pudieran hacer. De momento, ustedes pueden ver dentro del enlace de este seminario web de Zoom que, por ejemplo, Mario Conde nos pregunta cómo se podría hacer para subir tres archivos de PDF como catálogo de sus productos. Y ahí le estamos sugiriendo poder unificar en un solo documento de PDF para poderlo cargar a la plataforma. Agradecemos a Mario también este tipo de consultas porque eso nos motiva a poder seguir haciendo mejoras en nuestra plataforma de la red. También nos consultan qué sucede cuando nos rechaza otra empresa, si se puede agendar con otro posible cliente. Y aquí el equipo nos ha apoyado respondiendo de que si es posible, ya que el horario queda disponible. Tienen una ventana para poder reagendar con otra empresa. En el caso de artesanía colombiana, qué requisitos se requieren y si podemos brindar información. Ahí en el chat podemos ver que está en el enlace de Propo Colombia, en este caso que estamos tomando de insumos. Así que pueden considerar las preguntas. Dice, greetings from Kingston. Saludos desde Kingston, Jamaica. ¿Cómo cambio a idioma inglés? Dice, no hablo español y no veo la opción en la pantalla. Gracias, Aida Williams. It's a greeting from Kingston. We'll let you as soon as possible. Any help we can give you in this matter. También tenemos otras preguntas, como estaremos en contacto, bueno, Mario con Sabrina. Y tenemos, por ejemplo, en caso de derivados de la trucha, como chorizos, nubes y más productos artesanales, ¿cómo se trabajaría? Entonces, se ha respondido que estos productos son parte del listado de sectores participantes, que en este caso, más que támico, pues sin duda alguna, estamos hablando de trucha, es pescado. Así que lo motivamos a completar el enlace para que un técnico de negocio se pueda contactar con usted. También dejamos nuestro celular para que podamos, nos puedan enviar un WhatsApp y nosotros con muchísimo gusto devolverle una llamada telefónica. También a Don Mario le agradecemos los datos de contacto, que nos informa que ha estado en comunicación con una de nuestras técnicas de negocio. Así que ella y Esmeralda responde que es la técnica afinada a Guatemala, así que muy pronto se va a contactar con usted. Muchísimas gracias a Don Mario que nos haya reconfirmado que ya está en comunicación con Sabrina. Nuevamente nos solicitan el WhatsApp, así que permíteme un segundo, Esmeralda, si nos puede ayudar poniendo nuevamente el número de teléfono de nuestro celular. Aquí está. El número de teléfono es más 502 y se lo vamos a poner en este momento en el chat, pero le dejo más 502-39-90-5496. Y para nuestro colega de Jamaica, the telephone number with WhatsApp available, it is plus 502-3990-5496. Any technician will be in touch with you as soon as possible. Muchas gracias, Esmeralda, por haber respondido esa pregunta. Luego dice, WhatsApp para Colombia es el mismo. En realidad, recordar que el número de teléfono y la cieca está basada en Ciudad Guatemala, pero tenemos acceso a realizar llamadas internacionales y contestar por esa misma vía a doña Stephanie María Rodríguez. Con que usted nos agregue en su lista de contactos, como en la red, nosotros estaremos comunicándonos con usted a la brevera. Dice Aida Williams, que registra en la página del perfil del evento, dice, le genera un error. Y creo que de momento esas son las preguntas. Thank you, Aida. I'm seeing here your phone number for WhatsApp and direct call. So we'll keep in touch with you. Creo que de momento solo tenemos estas preguntas. Así que estaremos, solo voy a validar. Si hubiera alguna otra consulta por parte de nuestros empresarios, siéntanse en la comodidad de realizar cualquier consulta que ustedes tengan. No hay consulta pequeña. Lo importante es que ustedes tengan toda la información disponible para nuevamente mencionarles que esta experiencia de participación en las ruedas de negocios sea lo más amigable posible. Bueno, viendo el tiempo, agradecemos y aquí motivaría a nuestros colegas de FAO, CAC, CIECA. Desde nuestro lado, pues agradecerles a cada uno de ustedes el espacio que se han tomado en sus agendas y en sus empresas para ser partícipes de esta iniciativa. Le agradecería a mis colegas que pudieran abrirla en su cámara. Y si estuviera habilitado la opción de que nuestros empresarios pudieran habilitar también su cámara, creo que sería una bonita iniciativa para que nos quede la foto del recuerdo con cada uno de nuestros participantes. Ahí le pido al equipo administrador de la plataforma que si nos ayuda habilitando la posibilidad de que los usuarios puedan abrir su cámara y de nuestro lado estaríamos tomando la foto respectiva. Veamos siempre este tipo de iniciativas y con este mensaje en cierro, veamos como este tipo de iniciativas como una inversión más allá de tiempo, como esa semillita de negocio en cada una de nuestras empresas. El tema de pequeña empresa nunca debe delimitarnos. Cualquier gran empresa empezó como pequeña y cualquier pequeña empresa empezó como micro y cualquier microempresa empezamos como emprendedores. Así que adelante, ánimo. Y desde nuestro lado, siempre súper atentos a apoyarles cada una de nuestras instituciones. En este caso, instituciones hermanas FAO, ICA, SECAC y por supuesto la SIECA. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, colegas, a los empresarios, a Evelyn. Un abrazo y saludo hasta Honduras. Así que feliz jueves y buen fin de semana adelantado. Así que anímense a registrarse aquí en Envol.net. Feliz día, feliz tarde y cuídense.